¡Ven con nosotros! Antena 3, vívela. ¡Parecen bebés! ¡Es un Big Baby Pop! ¡Es un Big Baby Pop! ¡Chupas, mojas, agitas y devoras! ¡Nuevo Big Baby Pop! ¡El caramelo efervescente con tapón! ¡Para disfrutarlo un montón de veces! ¡Es un Big Baby Pop! ¡Big Baby Pop! ¡No seas un bebé! ¡Pruébalo! Ahora con Boydicao consigue todo el poder de Kaos. Boydicaos The Legend con nuevas supertarjetas metalizadas en relieve. ¡Ármate! ¡Combate! ¡Furia! ¡Y gana! ¡Sí! Boydicaos The Legend. ¡Aventúrate! Nueva misión Action Man. El Dr. X va a incendiar el bosque, pero Action Man arquero con su acto profesional nunca falla. Apunta, aprieta el botón y dispara. ¡Estás atrapado, Dr. X! ¡Action Man arquero! ¡Auténtico Action Man! Llévate por cinco chicles, Boomer, un fantástico sticker. Pégatela con tus héroes de Dragon Ball GT. Pégatela doble uso. Plánchala en tu ropa y después pégatela donde quieras. ¡Coleccionalas! Es hora de reactivarse con el pizza menú infantil de Pizza Hut. Sí, porque ahora con cada menú te regalamos un vídeo de los Power Rangers. Además, sorteamos este Power Car de Fox Kids y miles de regalos más. ¡Mete, Turbo! ¡Apúntate a la nueva moda! ¡Apúntate al Tecnobili de cartón! ¡Cartón! Consigue tus bugs, aprieta, se hincha y explota. ¡Qué cara! ¡Apriétalo y diviértete! ¡Toma, Bum! ¡Nuevos bugs de fosquitos! ¡Harán mucho ruido! ¡Súper Mini! ¡Vaya revista! ¡Súper Mini! ¡Tiene de todo! ¡Súper Mini! ¡Qué divertido! ¡Súper Mini! ¡Cuántos regalos! ¡Súper Mini! ¡Es la mejor! Y este mes de regalo, cuatro superjuegos de anillos y pendientes y muchas cosas más. ¡Súper Mini! ¡Qué guay! ¡Soldados! ¡Todos a formar! ¡Eh, atención! ¡Bubalú Manzana Verde! ¡Bubalú! Ya veréis cuando pruebe el nuevo Bubalú Manzana Verde. ¡Cuidado con el líquido! ¡Bubalú! ¡Bubalú, ese chicle tan raro con líquido dentro! Mi pequeño pony, junto al alcoholista. ¿Buscáis el castillo? Llamad a la princesa. Con sus alitas mágicas os guiará. Mi pequeño pony, junto al alcoholista. Amigas princesas de Ponilandia, la magia del arco iris. ¿Tú también quieres ser un grumete pescanova? Prueba las rodajas a la romana. ¡Vamos a cubierta! ¡La volea se ha atrasado! ¡Yo la vi! ¡Lo tengo! ¡Yo la vi! ¡Bien caído, los grumetes! Rodajas a la romana capitán pescanova. Merluza rebozada sin piel y sin espina. ¡Lo has conseguido! Y ahora también nuevos lomos a la romana capitán pescanova, con el más suave y delicioso rebozado casero. ¡Como el de mamá! Para auténticos grumetes. Para un chico de la granja. Pasar un fin de semana en el campo puede ser sorprendente. ¿Te has quedado sin respiración, jovencito? ¿A que sí? ¡Estoy muerto! He debido a darme un buen golpe. ¿Estás bien? Todo el mundo habla. Por fin alguien me entiende. ¿Puedes hablar con los animales? Hijo, ¿de verdad no se entiende? El mejor amigo del perro, próximamente en Antena 3. Déjame probar. Eres un perro. ¡Un perro, eh! Es Poli Poke. ¡Hola! Con su teléfono llamarás. ¿Sí? Dentro te espera, Poli. Una fiesta prepararéis. ¡Yo traigo un compact disc con música! ¡Abre el compact disc! En la disco bailarás. ¡Es Poli Poke! Es el compact disc, el teléfono, la linterna y la cámara de Poli Poke. Quédate con los colegas, pon el chicle más morón. ¿Qué pasó? Te bailaste la alucinó mogollón. Mucho Chase, rolling Chase. Mucho Chase, rolling Chase. Mucho Chase, rolling Chase. Mucho Chase, rolling Chase. Tenía que ser Chase. Ven con nosotros. Antena 3. Vívela.